Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados, bienvenido, gracias por la comunicación. Finalmente mañana podría salir la ley de alquileres, la nueva ley por la que las organizaciones y la federación sobre todo que vos estás comandando pelea hace bastante tiempo. ¿Qué significa la aprobación de esta ley y en qué consiste? ¿Qué tal? Mirá, primero, yo creo que el gran logro de que mañana quizás tengamos ley de alquileres es que el Congreso después de 36 años vuelve a legislar sobre el acceso a la vivienda en alquiler, algo que se había abandonado, que se había abandonado a la suerte del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario no quería que el Estado se meta, que el Congreso se meta a legislar, a regular, a intervenir. Y yo creo que el resultado de la pelea de las organizaciones en estos cinco años desde que ingresamos en el Congreso fue que todos, porque la verdad es que creo que ya hay un consenso generalizado, que todos entendamos que el Estado debe intervenir las reglas. Creo que de eso no hay vuelta atrás y creo que eso nos abre la puerta para en el futuro poder profundizar regulaciones a un sector que está completamente desregulado, que a partir de mañana estará un poco regulado, pero que hace falta regular mucho más. ¿Qué plantea esta ley? A grandes rasgos, el salario, ya no sería el mercado inmobiliario quien decida unilateralmente cuánto hay que pagar del alquiler y cuánto tienen que aumentar. Hoy esos aumentos son semestrales, en la ley se plantea que sean anuales. Se extienden los contratos de alquiler de dos a tres años, esto genera mayor estabilidad, pero también nos da la posibilidad de dos cosas. No tener que dejar un montón de dinero en las inmobiliarias cada 24 meses y, además, cuando el contrato es más largo, más posibilitamos de hacer cumplir los derechos que tenemos. Porque si no, igual de importante es que se registran todos los contratos de alquiler en Argentina. El Estado no sabe quiénes alquilan y quiénes no y en qué condiciones. Con esto podría empezar a saber el Estado en qué situación alquilamos y entonces poder tener políticas segmentadas para el sector. Otro que me parece que también todo el territorio nacional. Eso me parece que es un gran reconocimiento a que existe un sujeto de derechos que son los que alquilan viviendas, los que alquilamos viviendas, y eso es, pero muy importante. A pesar de las medidas que durante la cuarentena se han llevado adelante para proteger, sobre todo en el tema de desalojos, ¿está habiendo problemas? Sí, primero que hay un decreto vigente que suspende los desalojos, que extiende los contratos de alquiler y que hay muchísimo conflicto porque las inmobiliarias presionan para que no se cumpla ese decreto, hay desalojos, hay aumento en los precios de los alquileres, y esto tiene que ver fundamentalmente con, primero, la impunidad con la que gozaron las inmobiliarias durante tanto tiempo, y, segundo, porque el Estado no es intermediario en la relación entre el inquilino y el mercado inmobiliario. Entonces, como el Estado no participa de la protección de los inquilinos, lo que hay es una imposición de condiciones de forma violenta por parte de los propietarios de inmobiliarias, como afirma en todo el país, y por eso un poco te decía antes, lo importante que es que se creen organismos de defensa de los derechos de los inquilinos y de las inquilinas en todo el país. ¿Vos habías participado también durante el primero de mayo en lo que es el manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción? Yo creo que hay algo que sucede hace mucho tiempo y que se podría comparar con la situación de los inquilinos. Y es que muchos inquilinos creen que su situación con la vivienda se va a solucionar de forma individual, de forma doméstica, de forma privada, que el problema es transitorio, que en algún momento se van a poder comprar alguna vivienda y se les va a resolver todos los problemas. Por lo tanto, lo que se puede ver es que en realidad hay una idea de que los derechos se conquistan de forma colectiva. Cualquier derecho, y sobre todo, tiene que ser una construcción y una pelea colectiva. Y yo creo que eso también ha pasado en las grandes organizaciones sindicales del país en los últimos años que se han fragmentado, que discuten más cuestiones internas que planes o programas para tener una Argentina más justas. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante la mesa, me parece que es muy importante el manifiesto, me parece muy importante, además, entender que las formas de organización han cambiado, que ya no solo organiza el trabajo, porque cada vez hay menos trabajadores formales, y que entonces las demandas y las luchas son tan variadas como realidades hay. Entonces, yo en ese sentido creo que tenemos un desafío muy importante, o varios desafíos muy importantes, que creo que es en primer lugar, en los sectores trabajadores, desempleados, en los sectores de la economía popular, en los inquilinos, en las mujeres, esa unidad que existe de hecho, esa unidad que se da en la calle, en la solidaridad, en algún momento tiene que ser parte de las agencias de las organizaciones. Divididos, ya sabemos los resultados. Y además en una etapa muy pero muy complicada, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, en donde la crisis económica se profundizó, en donde se profundizó la concentración del poder económico, en los sectores financieros, en donde los gobiernos tienen menos margen para transformar la realidad, justamente porque el poder está concentrado, y entonces yo creo que las organizaciones tienen un rol central y una responsabilidad muy pero muy grande que tenemos que tomar con muchísima seriedad. Y esa responsabilidad es la unidad, es dejar afuera las diferencias y que nos junten aquellos programas en los cuales estamos de acuerdo, porque la salida, me parece, o la pelea que vamos a tener que dar hacia adelante, es una pelea que requiere que hacemos todos por lo menos. Y yo creo que entonces el manifiesto es un buen punto inicial para lograr convocar a todos los sectores que sea posible convocar para lograr un país más justo. ¿Cómo ves hacia adelante la pelea por la vivienda digna, para que la vivienda sea realmente un derecho y no un negocio como lo viene siendo hasta ahora? Yo creo que la vivienda va a seguir siendo un negocio, creo que esta ley lo que viene es a empezar a equilibrar, regular un poco esa relación que hay entre los que no tienen vivienda y los que hacen negocios con la vivienda, las organizaciones y los gobiernos provinciales, locales y nacionales tenemos una responsabilidad muy fuerte para dar. Esta ley es el punto inicial para dejar en claro que el Estado tiene responsabilidades en regular el mercado inmobiliario. Y además también darle la señal muy pero muy fuerte a los inclinos y a las inclinas de Argentina en cuanto a que si nos organizamos, si nos fijamos objetivos, si somos solidarios, si entendemos que la única forma es de conquistar derechos es de forma colectiva, las cosas de a poco llegan. Te agradezco mucho la comunicación y bueno, seguiremos peleando por más derechos y por una vivienda digna finalmente para todos los argentinos y argentinas que estamos en condiciones de inquilinos. Bien. Muchas gracias. Gracias.